¿Qué tal amigos? Seguimos adelante con un nuevo vídeo y un nuevo código de avería para un solo vídeo. En este caso vamos a hablar del cuadro Comfort común a diferentes calderas de gasóleo o de gasoil del grupo Roca o Basis Roca. Y en este cuadro Comfort podíamos ver la pantalla o el menú de problemas o de anomalías, averías, tocando las teclas más y menos. Bueno, soltábamos y ahí nos aparecía el código. ¿De qué código vamos a hablar en esta ocasión? Del código 32. Bueno, una vez que nos salía este código pudiera ser lo más probable que el termostato de seguridad, el TSM del circuito mezclador, pues estábamos teniendo un problema con este termostato de seguridad. Recordamos que siempre es bueno hacer un reinicio de fábrica, no está de más, tocando las teclas bar y radiador y borrábamos, limpiábamos el cuadro de control y pudiera ser que borrásemos la avería. Bueno, ahí tenemos, puede ser que hayamos tenido una sobretemperatura, vigilar el motivo, ¿por qué? Siempre esperamos a que baje de 80 grados esa sobretemperatura, puede ser que el mismo termostato esté mal, bueno, pues si está mal ese termostato, el TSM del circuito mezclado, pues ahora ¿qué hacemos? Lo sustituimos y marchando. Pero que recordemos, como siempre, que los códigos de avería son orientativos. ¿Vale, amigos? Chao.